Esta semana en los compartires está saliendo mucho la emoción del miedo. El miedo es una de las cuatro emociones básicas, una de las cuatro emociones que forman la encrucijada emocional por la que aquí vamos transitando, miedo, tristeza, rabia, alegría. Hay muchas personas que no quieren sentir miedo, que evitan sentir miedo y todo lo contrario, el miedo es como un amigo, el miedo es la emoción que nos habla de un sentimiento interno de inseguridad, de falta de confianza. Más que evitar el miedo, más que paralizarnos por el miedo, la invitación que te traigo es que conectes con aquello que te da miedo y te hagas esta pregunta interna, ¿qué necesito para dar un primer paso, un pequeño primer paso que me ayude a confrontar aquello que me da tanto temor, que me asusta tanto? El miedo se vence afrontando aquello que nos causa miedo, pero yendo muy despacito, paso a paso y después de cada paso conquistado, este gesto de soltar y respirar sintiéndome a salvo, sintiéndome segura en este paso conquistado y en este camino, poco a poco, vencerás tu miedo.